Gracias, presidente, con su permiso. Bueno, pues antes que nada yo quisiera saludar y reconocer la trayectoria de los funcionarios, las y los funcionarios que hoy nos acompañan. Y bueno, pues comentar sin duda algo que nos preocupa de manera importante, pues es la deuda del país, ¿no? El nivel de endeudamiento. A mí me gustaría saber cuáles son los criterios que se tienen contemplados para la distribución de los recursos provenientes de la deuda. Nos parece que es un tema muy importante. Y cuál es la visión en cuanto al manejo del endeudamiento del país. Hace algunos días estuvo con nosotros el director de Petróleos Mexicanos y nos comentaba que Pemex no le puede hacer frente a su deuda y que la deuda de Pemex la iba a pagar el gobierno federal. También nos gustaría saber su opinión al respecto. Muchas gracias, presidente.